Un día más de Me Causó Gracia número 3 Lo bueno es que este es un formato que uno puede grabar en la casa, sin salir, no necesito a nadie Es otro formato que tiene invitados, eso ya acabó, eso ya acabó, eso ya no existe Y no, pero este es bueno, este me gusta hacerlo porque ya me di cuenta que la estrella soy yo Lo que me gusta de esto es que ya pongan memes para Me Causó Gracia y la gente se activa Porque la gente quiere conocer, quiere conocer las opiniones de quién, mía, supongo que las mías Sobre las cosas, entonces vamos a ver, ¿no? Estoy acá entonces en mi nuevo hogar, si este croma se ve más malo es porque las cosas son así ¿Quién es mejor calidad? ¿Qué hubo? No pasa nada, a mí no me importa la calidad, a mí no me importa el contenido y espero que ustedes también Dice así, empecemos con los memes, asistente, por favor Nos comparte el señor Huipla, que es uno de los compartidores principales de memología en este programa ¿Qué les parece mi visera? Buenas fincas y han vivido con ella Es hora de llevarte al albergue, abuelo ¿Al desbergue? No, abuelo Me encantas de verga Ese man parece que habla así, ¿o qué? Dame un parro de unas putas, perro, ay, pa' de Metallica Un muy buen retrato de mi futura vejez ¿Cuál va a ser la prioridad de uno cuando uno ya está en una puta de esas sillas parece una reclinomática? Pero una reclinomática café, porque es que si yo estoy en una reclinomática negra, acá hay una que después le puedo mostrar Es como joven, jovial, moderna, contemporánea, minimalista Y a uno a esa edad lo único que quiero hacer es escuchar Metallica O sea, hasta el último día de mi vida quiero chichar escuchando Metallica Gracias por tu aporte, Juan Camilo, me imagino que por eso también lo hiciste Porque yo sé que el placer de chichar escuchando Metallica tú también lo compartes Un retrato de nosotros en unos, ¿qué? Diez añitos, yo creo que en diez años ya estamos atravesando la tercera edad ¿Cómo es que se llama este señor de director técnico de equipos alemanes? No, Chucky Chan Según asistente, Chucky Chan Le da la mano al papá Papá Francisco, muy buen hombre, hombre Papá Francisco, te queremos Tan rápido que le hacen película a los papás y eso es inmediato Luego le da la mano al señor Juan Manuel Santos Resultó medio decente, señor, o eso es lo que parece, pues Luego el señor Juan Manuel Santos le da la mano al señor Nicolás Maduro Qué gran hombre Nicolás Maduro No solo debe tener respeto por personas con tanto poder en sus manos Luego el señor Nicolás Maduro, pues le da la mano al gran presi Al único presidente que ha tenido Colombia Y luego el único presidente que ha tenido Colombia Procede a celebrar que le dio la mano a Nicolás Maduro, obviamente Con su amigo joven Que luego procede a hacer el acto clásico masculino de verificar Qué tan sudada tiene sus huevas Pero qué alegría que ese sudado sea el de Chucky Chan Ah, lo más impresionante de este Iván Duque es que está en el Suso Show Que es a lo que aspira este canal Convertirse en un talk show Talk show Show de conversar con personas Y tener a Iván Duque oliéndose el sudado de Chucky Chan En mi programa, imagínense Los disfruté, Juanito Rainbow Me causó un poco de gracia, no es toda mentira Nos comparte el señor Chango Rasta una imagen Por acá vemos a los muchachos de la leyenda del maestro Aire Cuando tu abuelo borracho está tratando como muy bullosamente Con mucho ruido de adivinar quién es el maricón de la familia Este meme, no sé qué me parece Porque nunca he tenido la experiencia de cortejar con mi abuelo homosexual Que quiere tocarme mientras soy un niño Pero me imagino que para las personas que han tenido esta experiencia Y que se debe reflejar en mensajes claves como este A la hora del desayuno o del almuerzo Pues debe generar una especie de emociones muy específicas Para los que disfruten este meme, les mando un saludo No, ojalá no hayan salido muy afectados de tener que disfrutar de momentos de intimidad sexual con su abuelo Gracias a Chango Rasta por compartirnos un poco de tu trauma de la juventud Tenemos al señor Ash Ketchum de Pueblo Paleta Hablando con su querido amigo Pikachu Un experimento ahí feo Un experimento Pokémon bueno, se llama Mewtwo Pikachu mierda O sea, es que su personaje no haría ni existir Pero bueno No Pikachu, ¿cuál es? Y luego procede este compañero Pikachu O sea, es que esto no para de suceder Porque es que al parecer la gente tiene una necesidad constante De por debajear al otro para sentirse mejor Constante, constante Estas bromitas del chimbo constante hermano Ni siquiera tiene que hablar Ni siquiera tiene que tener texto Uno ya sabe, le sobra el caption Uno ya sabe a qué se refiere Puto Pikachu agarrándose la penca ¿Sabes cuál es la diferencia entre flores y floresta? No, ¿cuál es? Esta, este es el chiste No, ¿quién puso esa mierda? No, no por favor Vale, no ore No más de esto No, terrible Poltergeist Yo soy un declarado anti la humanización de los animales El problema acá es la humanización del animal Y más aún Acoso Ese perro está siendo acosado por esta mujer Asqueroso, sí ¿Vos crees que ese perro quiere estar metiendo su...? No No, obvio no Esta mujer está abusando completamente de este animal Y se ríe Lo subió a Snapchat incluso Oigan, retrograda Retrógrada Se refiere el piccolo Aima Q A todos A todos nosotros Está dirigiendo el hombre En las relaciones No hay un hombre y una mujer En realidad solo hay Une rappers de SoundCloud Y une modelo de Instagram Este meme en cambio A comparación de algunos de los que hemos visto en el episodio de hoy Es un meme rico en contenido memológico De lenguaje virtual O sea, acá hay una fusión de tipografías Referencias de anime Usos de mayúsculas y minúsculas Lenguaje inclusive Esto es una recopilación de lenguaje de internet real O sea, acá hay un mensaje fuerte que se quiere entregar Con el que estoy completamente de acuerdo Qué belleza la modernidad Proceder Criminal, te agradezco por tu meme Es el mejor El que más me ha gustado hasta el momento Procederamos Nadie me dijo Feliz cumple Pero está bien Porque hoy no es Y tenemos la imagen de este señor Este es el de Boku no Hero Supongo O sea, yo no he visto ese anime Pero pues obviamente uno ve mucho al muchacho Con ese pelito por ahí También vemos un muy buen uso de las tipografías Del lenguaje escrito en esto Para retratarnos El gran sentimiento de infelicidad Que está atravesando este personaje Que no sé cómo se llama realmente Pero podemos ver que A él le celebran una fiesta de cumpleaños Con bombas y todo Pero él está triste Él está en blanco y negro Él está Dos puntos Abro paréntesis Terrible Procedamos DJ Triste Te agradezco por tu colaboración Me compartiste el sentimiento De tu De tu Nick La gallinita La gallinita Los que me transmitió este Homero En 3D Bailando a estos ritmos tan bellos Del soundtrack de Naruto Combinado con este ritmo tropical Que cosa tan bonita O sea, de verdad que Cuando las culturas se unen de esta manera En pro del arte Solo suceden cosas bellas Procedamos Gracias a El Tellez Por compartiéndonos este arte Mira que alguien como que lo descargó Con un bot de Twitter Oh, un bot de Twitter para descargar Muchachos Bots de Twitter para descargar Qué belleza Lazy Crap Nos comparte este meme Vemos al señor Que pide mucho para culear Ese hombre le gusta culear Y su primera interacción con esta dama Es Hola hermosa Vemos anime en mi casa O sea, aquí en para culear Esta muchacha muy alegre Le responde Sí me encantaría Además no huele esa cebolla Porque A la mayoría de la gente No le deja gustar Que la gente huele a cebolla Pero luego nos damos cuenta Que Todo esto lo está pensando Este señor Con sobrepeso Que tenemos acá abajo Muchos problemas Hemos tenido últimamente También en internet Con estos asuntos De hablar del peso De las otras personas Increíble Todo está enloquecido Pero bueno Tenemos a este señor Con una remera de Naruto Todo esto era un sueño Y está una señora al frente Que Hace este siguiente comentario Ese señor huele a cebolla Espero hombre Que encuentres el amor Same Yo creo que yo huele a cebolla Siempre y más Porque la cebolla Me gusta bastante Obedece al amor Es un clásico Este video Qué belleza Lo voy a poner acá En movimiento Para que Para que vivamos La experiencia completa Para muchos Un gran video de terror Para mí Mi primera paja Esa sí no es una experiencia Que yo comparto Pero la persona Que vivió la sexualidad De esta manera Para mí está Completamente Deconstruida Y es un futurista Absoluto Entonces Gracias Lazy Crap Por compartirnos esto Espero que Cuando uno pone un meme Como que uno se siente Medio relatado con el meme Entonces Lazy Crap Felipe Fork Felicitaciones por el nivel De amor Por todo al que has llegado Qué belleza de imagen Qué belleza de emociones Las que Esta obra Del internet Me hace sentir El nivel de entrega Con el que Jesús Acaricia este minion Te amo FAP NNN FAP NNN Yo Y mi compa Saludándonos en Cyberpunk 2077 Con nuestros genitales Personalizados Les cuento pues que Sinceramente El momento en que Lleguemos A ya tener Biónicas Todas nuestras Pues como cualquier Tipo de extremidad De nuestro cuerpo Y tener el pene Con skin Va a ser Una cosa increíble O sea El mundo en el que Podemos modificar Nuestro pene Es un mundo bello Que simplemente Ya las personas Que les gusta Disfrutar de los penes Anden con los penes Que disfrutan Y se los pongan A cada una de sus parejas Qué belleza Gracias Antonio Gracias Antonio Este formatico clásico De Twitter De las buenas comidas De los buenos deleites De los buenos maridajes De alimentos Miguel ¿Vos has comido Salchicha con leche? McFlurry Con papas Es lo mismo No La misma situación Sebas Cósmico XD Qué maldad Tuvimos suficiente Por el día de hoy Con este programa Las cosas técnicas Ya ven Se ven modificadas Todo el tiempo Pero uno se adapta A lo que el mundo Le trae Le trae Recuerden Ver los otros videos Un saludito A los patreones Que muy queridos Muy queridos Ahí siguen Manteniendo La esperanza viva Un saludo a todos Los que mandaron memes Tremendo Bueno Bueno Eso fue el video De esta semana Y aprovechando Que estamos En este momento De cierre El de las noticias Agradecimientos Les cuento Pues que esta semana Sucedieron varias cosas Y van a suceder Varias cosas Ayer sacamos Un videoclip Con cabra El video De Ángel La canción Ángel Del señor Ángel Dumile Para que vayan Y lo vean A ver si les gusta Por ahí voy a dejar El link Que acá tengo La pantallita Y esa Mañana va a salir Un DJ set Que prepare Para un concierto Que no es en vivo Porque miren Que ya está hecho El DJ set Y mañana va a ser emitido Ese evento Virtual No sé muy bien En qué plataforma Va a ser esta transmisión Pero pues ahí les estaré Dejando los datos Pero bueno Ahí está el cartel Por ahí lo pongo Epicfanía Music Es la página Que está encargada Pues del evento Para que Vienen Ahí que publican Qué es lo que quieren hacer Disfruten Vamos a ver Si ya retomo Los reviews Porque definitivamente Esta cuarentena Está bien loca Pero ya como que Medio se pueden hacer Una que otra cosita Entonces yo creo Que puedo retomar Los reviews Que Son lo que más Me hace falta Del canal Y nada No Los quiero Los quiero